A ti estoy otra vez Vida mía Y mi amor Y mi fe No termina Otra vez Con pasión Nuestras vidas Se amarán Se amarán Se amarán Se amarán Se amarán Se amarán Ya llegué Cauchiné Mi locura Sepulté El ayer Y mis lucas Necesito Otra vez Tu ternura Y tener Otra vez Tu querer Y tener Otra vez Tu querer Música Música Dame pues a mi fe la confianza Eres tú mi mejor esperanza El Señor premiará nuestra alianza Nuestro amor, nuestro amor crecerá Nuestro amor, nuestro amor crecerá Ya llegué, ya olvidé mi locura Sepulté el ayer y mis dudas Necesito otra vez tu ternura Nuestro amor, nuestro amor crecerá Nuestro amor, nuestro amor crecerá